El agua llegaba hasta allá arriba. Ahora tú has buscado mucho viaje. ¿Eh? ¡Ah! Hoy. Pero déjame grabar. Son short. Ya está riquímoso. Ustedes están riendo de mí. Señores, lo sentimos. Denún un segundo. Que no trajeron unos shots de café. ¿Qué es lo que va a pasar? Ella va a dar mucho viaje hoy. Entonces estamos en... Tuvimos un tema con las tazas. ¿Se va a resolver más adelante? No hay tema. Lo que no hay es llave. No hay llave. Claro, esas tazas están muy protegidas. Bajo llave y todo. Ah, pero ¿por qué tú sabes? Porque no se requieren. ¡Oh! Eso es... Las tazas que... Vanabao, bro. Vanabao. Esos videítos de verme feos. Sí. De la iluminación. Me da mucha pena... El yaque con cual otro río. Ah, eso tiene que ser horrible. Pues no me colo con... Porque colindaron como dos ríos. Es una locura. Entonces, a mí me da mucha pena por esa zona. Que la conozco muy bien. Primero como montañista. Cuando iba mucho al Pico Duarte. Y también... Bueno, más bien la Ciénaga de Manabao. Donde salen los viajes para el Pico Duarte. La ruta comercial. Entonces, me quedé pensando mucho. Entonces, esa gente buena que vive por ahí. Que va a estar... Que está ahora mismo incomunicada. Por lo menos en las próximas horas. Ya esperemos que las lluvias cesen. Y que todo se normalice con ellos. Porque de verdad... Esa gente vive de su agricultura. Esa gente vive de la visita de los turistas hacia el Parque J. Armando Bermúdez. Entonces, wow. Ahora que se resuelve el tema. ¿Tenían alerta ellos de desbordes? Pero yo creo que no. ¿De desbordes o no? Ese tipo de alerta normalmente suenan bastante. Yo tuve... Casualmente ayer tuvimos en CDN al director meteorológico de la ONAMED. Y él estuvo... O sea, había predicciones de lluvia. Pero no era para lo que sucedió. Para ningún desbordamiento de río. Ok, ok. Entonces, nada. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de la siena acá de Marabao. Y esperemos que tengan una pronta y rápida recuperación de esta situación. Y también a todas esas comunidades. Hay mucha gente que tiene casas por ahí también. Ajá. Que seguro tienen que estar diciendo... Tienen que tener con la mano en la cabeza... No, pero yo conozco... Mi vecina... La familia tiene una casa que hay que cruzar un río para poder llegar a la casa. O sea, que yo me imagino que a esa casa no se puede ir. No. Ahora mismo. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Conchale, eso pasa mucho aquí, ¿eh? Que los ríos están como... Como bajo control. Como quien dice, como medio seco. No, los ríos están o secos o de repente... No quise decir... No quise ser tan negativa, ¿verdad? Pero sí, que están secos y las personas como que comienzan a construir cerca de ahí y después se fuñen. Pero tú sabes que eso es un error muy grande. No, grandísimo. Porque señores, los ríos siempre... Sí, es un error, pero... Cogen por donde siempre acogieron. Sí, claro. Y eso de bio natural... Pasa una cosa así como la que pasó ahora que un aguacero, un que yo qué, el río va a coger por donde siempre fue. Entonces, esa cosa que tú estás construyendo cerca de un río, y yo digo, ¿por qué está seco? Se te van a... Sí, pero tú sabes. No hay que ser seco el que construye y tampoco es porque quiero ser eco. No. Sí, pero obviamente... Tú sabes que eso es... Ey, está pelado ese terreno y nadie ha venido. Exacto. Son divasiones a parque nacional. Sí, eso es lo que le apetece. Tú metes cuatro palos, un techo. Obviamente... Pero las autoridades... Hay que tener... Exacto. Las autoridades deben de meter mano con eso porque al final son muchas pérdidas. Se expone la vida de la gente. De mucha gente. Y se pierde más. Es más al azar que el chivo cuando el río crece. Exactamente. Yo de verdad... Le pido de verdad que todo esté bien con ellos. Que todo el mundo esté bien. Y nada. Y vamos a recuperar esa situación. Y bonito que ese río es la acera de Marabón. Ya que el norte tiene muchos causas de por sí, de forma natural. Pero con esta subida del río me imagino que tiene que estar tapado todo por aire. Miren. La pregunta. Miren. 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 Gracias por ver el video.